David Alfredo Vázquez de Tijuana Va a enfrentar a su coterráneo César el TNT Mérida Aquí viene Vázquez al río César el TNT Mérida Aquí viene César el TNT Mérida De Tijuana también Otro tijuanense Pelea de tijuanenses siempre es interesante Una plaza boxística por excelencia La frontera norte Hablaba de iniciar ese tercer combate de la noche Bueno amigos, en este momento nos vamos a presentar el siguiente combate Les presentamos primeramente los que hay en la esquina roja Usando cachoncillo blanco con negro De la ciudad de Tijuana, Baja California México con récord oficiales Cero combates de ganados Y cinco derrotas Ladies and gentlemen TNT Mérida 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 Vamos directamente a la esquina azul En la ciudad de Tijuana, Baja California TNT Mérida 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 ambos peleadores combate faltado lo que es 4 rounds peso pluma peso pluma y a 4 rounds esta pelea entre Mérida y Vázquez vamos con este primer round entre tijuanenses César Mérida y David Vázquez estos peleadores en peso pluma y más espigado Vázquez con pantaloncillo blanco y pantaloncillo negro César TNT Mérida los dos con guantes color rojo lanzando algunos golpes César Mérida cuidado con ese upper y Mérida lo quiere acabar rápido en este primer asalto y viene Mérida Mérida nuevamente con el 1-2 y con volados como sea pero quiere terminarlo por la vía el knockout Mérida David Vázquez un poco más alto más largo de brazos pero Mérida le quiso acortar la distancia y lanzando golpes por doquier ahí Mérida con uppers ay pero responde muy bien Vázquez con algunos ganchos pero le grita que tenga que salir Vázquez sin embargo que está en la zona corta Vázquez a pesar de que es muy largo ahí lo alcanza con una derecha Vázquez esta pelea empezó con todo este primer round ya ha retrocedido un poco Mérida César el TNT Mérida tiene un poco más de apoyo aquí en la en el salón del Gran Hotel Tijuana donde se está efectuando esta velada boxística de box a lo gran llevada a todos ustedes por Marron Promotions y Promociones Mayen se queda corto ahí en la distancia Mérida ya retrocede un poco aprovechando el alcance Vázquez ah que que bien está aprovechando el alcance ahí David Vázquez es lo que tiene que hacer un peleador más alto más largo de brazos con mayor alcance es lo que tiene que hacer ah que bueno pero y si le entra a Vázquez hubo dos uppers que le mete Mérida esta es la es la pelea más explosiva hasta el momento de la noche ahí pegando abajo y arriba pero se queja ahí de golpes en la nuca Mérida ahí midiéndolo con el jab y con ese largo de brazos Vázquez lo trata de aprovechar el volado no alcanza a conectar de Mérida ah que bárbaro con esa combinación y esos ganchos lo tambalea a Mérida y nuevamente con esa izquierda lo vuelve a tambalear retrocede y vuelve a acercarse puede acabarse le pega abajo y se salva César Mérida que buen round a los últimos segundos la verdad está difícil dictar quien se lleva este round porque los dos conectaron con solidez ninguno se echó para atrás los dos llegaron a conectar con todo tipo de golpes ganchos uppers volados pero creo que el que se lleva la peor parte al final fue César el TNT Mérida quien es el que tiene mayor apoyo aquí en el Gran Hotel Tijuana Buestate Inmobiliarismo Inteligente gracias a nuestros patrocinadores Promociones Mayen esta función llevada a todos ustedes por Marron Promotions aquí en el Gran Hotel Tijuana ay si estuvo explosivo este primer round estos son cuatro rounds vamos a ver como se viene el segundo ahora la desventaja es es vaciarse no físicamente en el primer round aunque sean cuatro seis rounds pues ya en el cuarto en el quinto pues ya no va a ser lo mismo en este caso aquí tira el 1-2 Mérida en este caso son cuatro rounds es una pelea que se acaba rápido aunque se vaya a las tarjetas ahí lanzando el el upper Mérida se recupera uy cuidado ahí porque se lleva ese gancho y lo quiere cazar Vázquez a veces aprovecha la distancia Vázquez porque es más largo de brazos a veces no ya retrocede un poco Vázquez se chocan guantes cuidado ahí porque Mérida hace buen movimiento de cintura pero ahí se está llevando algunos golpes conectados César el TNT Mérida se queda corto en la distancia Vázquez no lo alcanza se amarran un poco los dos peleadores queriendo conectar un upper ahí Vázquez cuidado con ese upper ahí de Mérida se amarra y no sigue atacando Mérida prefiere amarrarse pero con ese upper si lo llegó a conectar César Mérida esta pelea está para cualquiera cuidado ahí con ese recto de izquierda y en el contragolpe se llevaba la peor parte Vázquez ahora solamente cuidado ahí con ese uno dos con ese también con ese volado también Vázquez no lo alcanza lo ha llegado a tambalear Vázquez a Mérida sin embargo los dos siguen de pie los dos siguen como Robles la verdad porque si se han tocado ambos hay que decirlo esta pelea es explosiva a pesar de ser cuatro rounds si es competitiva está para cualquiera este combate yo haciendo como algún dictamen de lo que va la pelea aunque solamente son dos rounds cuidado ahí con ese óper y luego ese gancho derecha lo mide ahí con el jab ahí Mérida sin embargo Mérida se está abrazando mucho se amarra demasiado recurre mucho al clinch ya está a punto de finalizar este round y cierran fuerte los dos peleadores así como en el primer round cierran fuerte los últimos segundos de este segundo round y termina el segundo episodio de este explosivo combate entre tijuanenses gama inmobiliaria pensando en usted mil maravillas primeros auxilios alivia golpes cortadas y desgarres www.omeo.com.mx gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible esta transmisión llevada a todos ustedes a través del canal de youtube box real tv la página de facebook la esquina del boxeo para que nos sigan también y en td noticias en facebook estamos en td noticias la esquina del boxeo y en youtube en box real tv vámonos con el tercer asalto vamos referee vamos referee porque esto está que arde ahora yo creo que a ver por los récords aquí está aquí oh que bárbaro aquí viene mérida y le conectó a la derecha lo separa al referee le hace la la cuenta de protección que está haciendo el referee que está haciendo el referee no entendemos que está haciendo el referee bueno estaba atacando a menos que tengamos hay repetición no hay repetición bueno no entendemos aquí la decisión del referee no sé si fue un golpe bajo fue tan rápido el ataque que no nos percatamos de ello ah cuidado aquí se tropieza un poco mérida se ha recuperado poco a poco de ese primer round donde lo han cimbrado a mérida aquí abanicando algunos golpes vázquez vázquez creo que ha ido de más a menos el jab lento no lo mide bien en algunos contragolpes lo han tocado a David Vásquez creo que mérida está llevando la batuta del combate en cuanto ataque en este momento cuidado ahí con esa derecha iba con todo sin embargo el movimiento de cintura de mérida ha sido efectivo que buena derecha izquierda de parte de de mérida se sigue quejando de golpes a la nuca mérida sin embargo los embates de ambos han sido tan tan rápidos tan veloces que no nos percatamos a veces si han ido a la nuca yo aquí en la ahora sí que en la percepción o vista que tengo pues no no he visto algunos golpes a la nuca sin embargo mérida se queja de ello ya la pelea creo que si está un poco más balanceada del lado de de mérida cuidado que se lleva una derecha que bárbaro en el contracolpe cachan a César TNT mérida y ahora si le hacen la cuenta de protección cuando menos lo esperábamos cuando menos lo esperábamos le hacen el conteo de protección y aquí viene nuevamente y se acaba el round el round vuelven a cerrar fuerte ambos peleadores pero ya tiene una caída César mérida y eso puede ser la diferencia en las tarjetas porque estamos a nada de que inicie el último round el cuarto el cuarto round puede ser la diferencia de cuidado puede ser la diferencia híjole que 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 peleada ha estado esta batalla ambos han dado todo no quiero ver a los jueces no quiero estar en el lugar de los jueces pero creo que esa caída de mérida puede ser la diferencia porque ha sido una una pelea muy cerrada hay que decirlo a no ser de que alguno de los dos la termine por la vía corta en este último round aquí vemos aquí vemos a ambos peleadores y nuevamente aquí mérida se viene con todo porque sabe que tiene una ligera desventaja por esa caída en el tercer round ahí queriendo lanzar un upper mérida sin embargo se sale ahí de la corta distancia vázquez vázquez que también ha hecho una buena pelea a pesar de que se ha llevado algunos golpes a las zonas blandas al rostro creo que también en el contragolpe es donde cacha a mérida en el tercer round y lo manda a la lona hay que recordar cuando se viene aquí vázquez con este embate hay que recordar también que en el primer round también con una derecha tambalea a a mérida en el primer asalto aquí viene vázquez cuidado que bárbaro aquí lo cacha el contragolpe a vázquez y va por el mérida va por el quiere llevar las cuerdas vázquez sale de las cuerdas sin embargo no lo deja mérida le pegan a las zonas blandas a mérida vázquez responde quiere salir del clinch vázquez quiere salir del clinch y seguir dando pelea con esa derecha vázquez responde cuidado con este combate porque es el más explosivo de la noche que lo supere va a estar muy difícil la verdad combate totalmente competitivo cuidado ahí con esa derecha de vázquez no qué raro porque vázquez es más largo y no lo alcanza vázquez con ese es más alto más largo pero no lo alcanza vázquez ahí con el jab lo quiere medir ahí a las zonas blandas oh qué bárbaro con ese recto vázquez si me apuran creo que vázquez ah ha recuperado la confianza vázquez ha conectado un poco más no tiene ninguna cuidado con las zonas blandas qué bárbaro ahí viene Mérida en el contraataque lo quiere cachar en el contragolpe se amarran los dos termina el cuarto round termina el cuarto round y termina la pelea buen tiro grita la gente y sí que lo fue sí que fue una una pelea que tuvo a todos al filo de la butaca vamos a ver qué dictan los jueces porque insisto creo que la caída de Mérida puede ser la diferencia en una pelea tan cerrada en donde los dos atacaron donde los dos aprovecharon en el contragolpe David Alfredo Vázquez tiene un récord de 0-5 es un récord perdedor pero si me apuran puede llevarse su primera victoria a menos que sea un empate pero creo que César Mérida no creo que haya hecho lo necesario para ganar este combate no hizo una mala pelea pero ya para hacer lo necesario para llevarse este combate pues no tampoco tiene ninguna victoria César Mérida tiene un récord de 0-1 solamente una derrota tiene menos fogueo en el profesionalismo que David Vázquez pero creo que David Vázquez le hizo una pelea más que competitiva a Mérida agradecemos a mil maravillas primeros auxilios alivia golpes cortadas y desgarres www.omeo.com.mx gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión llevada a todos ustedes a través del canal de YouTube Boxer Al TV la página de Facebook la esquina del boxeo Noticias TD Inbrokers créditos hipotecarios gracias a todos ellos y también por supuesto a la clínica dental La Zapopana vámonos con la decisión de los jueces que es lo que estamos esperando todos 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 muy atentos para ver que dictaron las tarjetas sin duda uno de los momentos que más esperan sobre todo en este tipo de peleas que son tan tan cerradas tan competitivas no necesariamente siempre tienen que ser llenas de habilidades boxísticas pero cuando hay ataque de las dos partes y se van a las tarjetas una caída puede ser la diferencia yo creo que ligeramente por una decisión dividida mayoritaria se la podría llevar David Alfredo Vázquez pero bueno vamos a ver que dictamos los jueces los tres jueces dieron la puntuación criminal 36 a 39 en Lugas es con 36 29 vayanada de 16 por la vía de decisión unánime unánime es unánime vamos a ver a ver quién se va vayanada de 16 David Mendoza bueno David bueno quitamos David Vázquez anunció el presentador David Mendoza pero bueno su primera victoria del tijuanense su récord cambia a 1-5 y creo que era el legítimo ganador de esta batalla César TNT Mérida creo que hizo una buena pelea pero esa caída insistimos fue la diferencia y sí que lo fue sí que lo fue por tanto el ganador de la de la pelea por decisión unánime fue David Alfredo Vázquez quédense con nosotros porque si viene Juan Diego el polvorita Tadeo también de Tijuana con un récord de 12 4-0 va a enfrentar a Gabriel el Gary Ponce de Jalisco con un récord de 5-2-1 una pelea pactada a 6 rounds en el peso mínimo quédense con nosotros aquí en Vox Real TV ya sigue está hasta buena Voy a bailar rápido. Voy a bailar rápido.